No, no te rindas que aún hay mucho por andar La batalla no es tan fácil de ganar Toma fuerzas y respira cuando sientas que en las ganas Te abandonarás No, si a tu puerta toca la desilusión No permitas que entre en tu corazón Porque robará tus sueños Y esta vida sin un sueño es como un barco sin timón En tu pluma viven versos impacientes En espera que una noche los inventes No le niegues la emoción a tu guitarra De escribir junto a tu alma Las canciones que te faltan No, no, no Que esta luna nunca deje de brillar Que tu música no pare de sonar ¿A dónde irán las musas si no estás? Oh, no Los poetas no se dan al por mayor Tal vez vienen de una extraña dimensión ¿O es que a Dios le sale uno en un millón? Tú no eres el aire Y lo has dicho en un verso Pero que ellos como tú Nacen en año vicioso Tienes tanto por hacer en tus libretas Terminar aquellas rimas incompletas Y cantarnos como lo haces con el alma Y ese ronco en tu garganta Las canciones que te faltan No, no, no Que esta luna nunca deje de brillar Que tu música no pare de sonar ¿A dónde irán las musas si no estás? Oh, no Los poetas no se dan al por mayor Tal vez vienen de una extraña dimensión ¿O es que a Dios le sale uno en un millón? Tú no eres el aire Y lo has dicho en un verso Pero que Dios como tú Nacen en año vicioso No soy el aire Invisible Ya no me mires más así Ya no me mires más así Como no existías Te inventé Teasy Tres Cuatro Gracias por ver el video.